Nodal empieza a pagar las consecuencias por casarse con Ángel Aguilar. Parece que a Christian Nodal ya le están pasando factura por haberse casado con Ángel Aguilar, porque aunque en redes sociales presume que sus conciertos están a reventar, la verdad es todo lo contrario, pues según se ha revelado muchos de los boletos para sus presentaciones en Estados Unidos, se han vendido al 2x1 e incluso algunos fans han recibido entradas gratis para llenar los recintos. El famoso Palcora Tour, que tanto promociona, parece no tener el éxito que esperaba, pues en ciudades como Austin, Texas y Nueva York, los boletos fueron rematados a mitad de precio y ni así lograron abarrotar los lugares. Según muchos de sus seguidores, la verdadera culpable es la esposa, Ángel Aguilar, a quien Nodal parece llevar a la fuerza a cada concierto, desatando la furia de sus fans. Durante su más reciente concierto en las fiestas de octubre en Guadalajara, los asistentes dejaron muy claro su descontento cuando Ángela subió al escenario para cantar junto a su esposo el tema Dime Cómo Quieres, pero en lugar de aplausos, lo que recibieron fueron abucheos y para colmo, algunos hasta corearon los nombres de Belinda y Casu, lo que evidentemente puso incómoda a la pareja. A pesar de los esfuerzos de Nodal por hacer que su público acepte a Ángela, parece que la cantante no logra conectar con la audiencia, pues en varias presentaciones los asistentes han dejado en claro que no pagaron para verla a ella y muchos hasta han expresado en redes sociales que prefieren no asistir a sus conciertos si eso significa tener que soportar al intérprete de la llorona. Desde que Cristian rompió con Casu y anunció su relación con Ángela, las cosas no han sido fáciles para él, especialmente porque muchos de sus seguidores aún no le perdonan la manera en que comenzó su romance con la menor de los Aguilar y sienten que su presencia en los conciertos está afectando la calidad de sus presentaciones. Lo peor es que Ángela tampoco está ayudando mucho a mejorar la situación, ya que aparte de sus desafortunadas declaraciones sobre sentirse orgullosa de ser argentina, la cantante ha estado envuelta en varios escándalos, como cuando fue acusada de ser una roba a maridos, motivo por el cual todo esto ha hecho que sus apariciones en los conciertos de Nodal sean recibidas con desagrado. Y aunque Pepe Aguilar ha intentado impulsar la carrera de su bendición, la realidad es que cada vez que Ángela se sube al escenario con Nodal, la cosa termina mal, porque en lugar de sumar, parece que resta y la pareja no logra levantar el ánimo del público, que solo quiere ver al originario de Sonora cantar sus éxitos sin intervenciones. De acuerdo con lo informado, los seguidores del cantante están hartos de esta fórmula forzada y en redes sociales no han dudado en expresar su descontento, pues algunos incluso aseguran que si Nodal sigue metiendo a Ángela en sus conciertos, su carrera podría verse aún más afectada. Y para muestra, los comentarios en donde dejan claro que su boleto solo incluye ver a Nodal y no el resto de los Aguilar. Lo cierto es que pese a los intentos de Pepe Aguilar por posicionar a su hija como la próxima gran estrella, Ángela parece estar más interesada en los escándalos que en hacer crecer su carrera de forma orgánica, ya que su presencia en los conciertos de Nodal, lejos de sumar, solo han logrado que el público pierda interés en verlo en vivo. En definitiva, Nodal está empezando a pagar el precio de sus decisiones personales y la relación con Ángela no parece estar ayudando en nada, pues entre conciertos a medias, promociones 2x1 y un público cada vez más descontento, el futuro del cantante luce incierto si sigue insistiendo en forzar la presencia de su esposa en el escenario, así que tal vez sea momento de replantearse sus prioridades antes de que su carrera siga en picada. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.